¿Cómo se prende aquí? Estamos aquí con Rodrigo Stambo Vamos a buscar los pasajes, parece un avioncito ¿A dónde vamos? Aquí ¿Me reconocieron? Está en el aeropuerto ¿Qué te parece tu fama? ¿Te parece bien? Me gusta el apoyo de la gente Logramos pasar, ahora vamos con Stambo aquí Primer evento, solo, solo Porque ya he hecho con el cambio Pero ahora por solito Pero si queríamos avión o nos vamos en Buda Esta va a ser mi primera vez en avión Tengo un poco de miedo Gracias aquí en el aeropuerto Es mi hermana mayor Gracias Voy a ir a una vista, voy a hacer un evento Ahora vamos a tirar avión Stambo Stats Nos vemos ahí en Coquimbo, cabrón, mira ¿Musca había viajado en avión? ¿En qué viajaba ahí? Un puro bullman Un puro bullman Falta el cambio Esta primera y última vez que hacemos eventos solo Después vamos los dos juntos para todos lados Y separar Coquimbo Allá voy Nos vemos en Santiago Estamos a punto de aterrizar en la ciudad de La Serena Ahí estamos con todo, medio movibles Aterrizar Hola chicas, soy el Dash de Perla y estoy ya en Coquimbo y nos veremos esta noche en Club Dubai Gracias Don Michael su habitación mental está Gracias Gracias Ahora estoy aquí relajadito La camina, el chavo para atrás Esperando a la noche voy a ir a hacer el evento Y después relajadito Y después relajadito Porque emocioné porque A donde estoy ahora A donde estaba en ese momento Volando Mirando hacia la ventana Y viendo que estaba en el cielo y que no estaba allá abajo Y que esto es gracias a todo por lo que he logrado ahora Y eso te emociona? Si me emociono porque estoy orgulloso de mi mismo Y me emocioné Y que significa eso para el futuro? Espero que grandes cosas No Eso Ya sé que cuando salgan a hacer un evento La primera cosa que voy a hallar en el bolso Va a ser el gel Papi Gangri Aquí mis cordiales saludos para ti Estáis claro Estáis claro que aquí estoy solo Pero está la caga perro Voy a ir y dejar la caja Oh Flor La embarrada Ya bitch Nos vemos Te extraño Gangri Vamos a ver que está sucediendo afuera Está abrigo Oh En un museo Por otra forma No Me está llamando ¿Aló? Bad ¿What you can see? Te digo lo que tengo aquí, te lo pedí pegando y chao. ¿A qué hay de tu chacha? ¡A los sintomas, no!